Sin Cubo y Chifrit la comunidad habla hispana En Bedward sería completamente otra, eh O sea, sin Cubo y Chifrit A ver, Cubo no es tan competitivo, no es de tryhardear y todo eso Pero le da mucho alcance a la modalidad Mucho más del que le da Chifrit Pero Chifrit también le da mucho alcance Y le da alcance a lo competitivo más, a lo tryhard y a eso Que es mucho De nada, gracias Cubo, sí A lo que venimos, papá Videos para reaccionar Y el video para reaccionar del día de hoy Es nada más y nada menos que de un streamer barra youtuber Que tengo que exprimir Ahí les va, reaccionemos a Minecraft PvP Y su comunidad de topos Y en la miniatura, sprint Son ridículos, me chupa la pija Pendehumo, Coldy te gana Tier 5, malo Estos videos son de morros que hablan de la 1.9 en adelante O sea, la 1.20 Pero yo cuando veo estos videos me imagino la 1.8 Si ya meten a Coldy, no quiere decir que Coldy sea malo En las viejas versiones Pero meten a Coldy porque lo han visto jugar En las nuevas versiones Bien, que yo sepa O sea, yo no soy muy seguidor de Coldy No soy alguien que haya visto mucho su contenido Pero lo que he visto es de la 1.20 Por lo tanto, la mayoría habla de que es bueno Pues en la 1.20 Porque es lo más visto que se ha visto De él, ¿no? Bueno, entonces creo que van a hablar Del Minecraft PvP y su comunidad de topos De la 1.9 en adelante Analicemos, veamos Y a ver qué pedo, gente La mordida del humano puede ejercer una fuerza Además de 77 kilogramos por centímetro cuadrado Pero cuando se trata de un niño de 12 años Con skin, con audífonos Micrófono Una pinche cangurera de Pumas Etcétera, etcétera Pinche mordida Arranca la cabeza, papá ¿Qué perro puede ejercer esa fuerza? Pero escucha, escucha No, escucha Una talla muerte y sin reglas, bro Así con mordidas, estangulamiento Con lo que sea así Yo creo que sí le gana un mono Ah, no Solo te quería enseñar cómo no hemos jugado al Minecraft Ya, pero No, no Ya nada, bro Cada vez que hablo contigo me vienes con ¿Por qué este video está renderizado 480p, güey? Pasé de ver un video de Minecraft de 2026 A un video de Minecraft del 2006 Nada Esto es el conversador Y aparte ¿Cómo verga le vas a ganar un mono, retrasadito? Bro, te cuento el chiste, ¿eh? ¿Por qué Mike Tyson le tenía miedo a los cerrajeros? Porque se estaba en toda la llave Joder Ya quítalo, güey Ya quítalo, joder Minecraft PvP y su comunidad de topos A ver Cuando alguien hace esta clase de videos Y tiene menos de 16 años Siento que va a ser un mal magnífico video Hay que sacar mucho de eso, güey No sé qué edad tenga Pero más o menos ronda eso ¿Y por qué lo digo? Porque quiere decir que si tiene 16 años No creo que lleve más de 5 años en la comunidad de Minecraft PvP No creo que lleve más de 5 ¿Alguien con 16 años que esté desde los 10 años en la comunidad de PvP? Raro, raro Pero bueno A ver Tiene 35 La comunidad de Minecraft se caracteriza por ser tan exagradamente extensa y compleja Que mucha de su historia a lo largo del tiempo se ha perdido Donde los jugadores que antes eran leyendas dentro de la historia competitiva Hoy en día no los conoce nadie E incluso jugadores competitivos actuales Están tan separados unos de otros Que casi parece que no estuvieran en la misma comunidad Los jugadores competitivos de versiones actuales Eso sí, cabrón Güey, pero parece que está leyendo un diálogo y está Como que no le da énfasis a lo que está diciendo Pero eso sí, güey Ya la comunidad O sea, como que antes se notaba más unido, ¿no? Los de UHC se notaban en su pedo Los de Skywars en su pedo Los de ahora que surgió Bedwars en su pedo Pero unidos Cada comunidad medio unida, ¿no? Bueno, no así de que grababan diario Pero veías de que Adano grababa de repente con David De que David con Zeta Pra De que Zeta Pra con Limits En UHC de que veías a Hasby Que grabó con no sé quién Que a Elias Wan Que a Juan juega juegos con Mario Con no sé qué y tal Y en la comunidad de PvP Podpvp a uno con otro y tal Pero ahora ya nadie se habla, güey Ya nos odiamos De versiones viejas y viceversa Streamers que supuestamente representan Los eventos de Minecraft más importantes del mundo No tienen ni puta idea De absolutamente nada del juego en cuestión Güey O sea, no puedes tirarle hate O decir que no tienen ni puta idea De los eventos que organizan Porque está creando un evento de una versión nueva No necesitas saber Quién fue el mejor de UHC en 2016 ¿Sabes? O sea Creo que está mal dirigido el comentario Porque siento que no tiene una cosa que ver con la otra Y yo Juan hizo un evento de Minecraft ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿cómo los pones a competir en Minecraft? Usen PvP Obvio Jugador Contrajugador Hay diferentes dinámicas Y en su evento Fue un shooter Por lo tanto no tiene nada que ver con el PvP competitivo Que se lleva arrastrando desde hace años la comunidad Quiere decir que es algo diferente y nuevo No tenía que saber de PvP y yo Juan para hacer un evento O sea, sí tenía que saber Pero mínimo O sea, no le puedes pedir Güey Y a ver ¿Quién fue el que ganó el UHC Elite en 2016? El número 2 No, güey ¿Sabes? Esto no lo digo por lo de no saber que invitaron a Guinness Pro Ya que para ser honesto Yo tampoco los conocía Darne, H-Bone, etc Lo que me refiero Es a Minecraft en general Es que por favor No saber diferenciar entre jugadores técnicos No tener idea del funcionamiento básico De la mecánica del juego Ser racista Ser racista Pero el punto no es la incompetencia de los streamers y Twitch Y no Del tan esperado regreso Del competitivo de Minecraft PvP Es que Para empezar Nunca hubo competitivo de Minecraft PvP Nunca lo hubo ¿Lo habrá? La neta creo que no El juego es Muy, muy desbalanceado No puedes decir que el juego Puede Llegar a lo competitivo Cuando alguien con más MES Es mejor que alguien con menos MES Desde ahí Desde ese punto Ya no puedes hacer competitivo un juego A ver Tendrían desventaja los gringos Y sería muy raro Que un gringo sea Te tuviera desventaja ¿Sabes? Que a ver Los gringos son muy buenos Haciendo PvP y tal Pero cuando tú Le metes a alguien con 150 MES Que sabe usarlos a su favor Joder O sea No hay quien no pare Todos los hits laggeados Se te estaquean un chingo de hits La lava la pones diferente El agua ¿Sabes? Todo es distinto Así que Minecraft competitivo A ver Yo quisiera que exista No es que yo quiera o no quiera Es de que Seamos realistas No va a existir Ya no va a estar Arroba quien Arroba quien Arroba quien Arroba gote Y aunque es cierto Que el PvP de Minecraft Está reviviendo Tenemos que tomar en cuenta Que la única razón Por la que revivió Es porque la comunidad hispana Quedó resentida Porque los gringos Los papiaron No Tache No Este evento no tiene ni un mes Y la comunidad de PvP 1.20 Porque la de 1.8 Sigue muerta Y estará muerta Pero la de 1.20 Está medio reviviendo Pero porque Están sacando nuevas cosas Hoplight Es un gran causante de eso No porque Papiaron Pero bueno No es porque Hizo el evento Yohuan Y porque los gringos Humillaron a los De la comunidad de habla hispana Tiene que ver poco Muy poco Pero no por completo Principio competitivo Y por su propia naturaleza Inevitablemente tóxico ¿Y qué pasa cuando Mezclas resentimiento Niños y una comunidad De nicho abierta al público? Pues mucha mierda Gente desprestigiando Y humillando Las figuras externas Al nicho del PvP De la 1.9 La gente externa Al PvP de la 1.9 Desprestigia y humilla A esa gente Es que se creen Ahí de nicho Ahí Oh Los mojos Puedo hacer que verga Es como fleco Che estuve viendo Un toque de tiktok Y estaba lleno de mierda Todavía Qué locura Que PvP Y todo eso de minecraft Porque bueno Como ahora fue hace poco El evento de Yohuan Como que la gente Empezó a discutir de nuevo De quién es el mejor de minecraft Gente Le aclaro por 300 millones de veces Yo no soy el mejor En minecraft Ni en pedo Güey Es que qué cagado Que la gente O sea Spring diga No soy el mejor No me defiendan Dejen de decir eso Sigue habiendo morros Que lo dicen A mí también me pasa Lo mismo No a su nivel de sprint Porque pues él Llegó a muchos más Ojos o números Pero a mí me pasa Que si yo eres el mejor de PvP No güey Que si yo te consideras El mejor de PvP No güey Que si yo Quién para tu parecer Es el mejor de PvP No sé O sea Hay tantas cosas que rascar Y tantos puntos de vista Que hay que dar Para saber quién es El mejor de PvP Pero tenlo por seguro Que el mejor de PvP No es un creador de contenido Tenlo por seguro Y si lo es Ya se sabría quién es Y ahora Vuelvo a separar 1.8 De 1.9 Soy bueno Lo llegué a hacer En un pasado En un pasado fui muy bueno En el jueguito Pero exacto En un pasado fue bueno Antes de la 1.9 Pero hay algo Que quiero admitir De que me encanta La competitividad Y obviamente Yo no soy Ni empe Y es que eso es Lo que tenemos Todos de la comunidad Del Minecraft PvP Frustrados Porque no hubo Competitivo en Minecraft Todos nos encanta La pinche competitividad De los que formamos Parte del Minecraft PvP Competitivo Todos nos gusta Ser full competitivos Pero como el juego Nunca lo fue Y nunca Llegó a mayores Cada quien agarró Su camino Hicieron contenido De otro estilo Se fueron a otras partes Algunos nos quedamos Pero bueno O sea hay gente Que si progresa Bueno wey La cosa es que Hay mucho que me deben Romper el ano De una manera Muy épica Hoy en día Y si O sea No porque alguien Haya sido El mejor En su momento Vayan a ver El próximo video Que voy a subir Bueno no vayanlo A ver Es que este video Va a salir Después de Un video que voy a subir Que todavía no subo En el momento Y que estoy grabando esto Pero bueno Hay un video en donde Hablo acerca de Para mi El mejor En PvP 1.8 De la 1.9 No tengo ni perra idea No consumo Minecraft PvP De la 1.9 No porque no me guste Simplemente porque Veo tanto de la 1.8 Que para que veo De la 1.9 Bueno no para que Si no Si veo Pero no conozco mucho Y como no juego 1.9 Yo no juego Para nada la 1.9 O muy de vez en cuando Pues no consumo Ese contenido Pero subí un video De el mejor jugador Para mi En la historia De Minecraft PvP Y es Steampi PvP Veanlo Watchenlo El Coldy Me debe romper La cola nazi Pero bueno O sea Tampoco quiero Como apoyar A ver Obvio Coldy se especializó Mucho más tiempo En la 1.20 Y aparte Tengan en cuenta Es que hay gente Que sigue pensando Que los streamers Jugamos competitivamente Si tu piensas eso Neta Spring ya está Como creador De contenido Otro nivel Ya no te quiere Apantallar O bueno Si quiere Pero ya no es su Prioridad El apantallarte El como juegas Tu crees Tu crees que Con el cambio Que le dio De vida A sprint A lo mejor No lo dimensionamos La mayoría de nosotros Pero le cambió La vida Por completo A sprint Ya no quiere Estar sentado Jugando 6 horas Diarias 8 horas Diarias Minecraft PvP E intentando Hacer el mejor Tenganlo por seguro Que ya no Ya su estilo De vida Cambia Y el de muchos Cambia Por lo tanto Coldy si se puede Dar la tarea De jugar 6 horas Diarias Minecraft PvP Spring ya no Ya son cosas Diferentes Bueno por ejemplo Coldy supongo Que todavía estudia Así que El tampoco Entre comillas Pero pues Se lo dio Hace un tiempo O sea no tiene mucho Creo de que haya mejorado No creo que tenga Más de 5 años Siendo muy bueno Sabes Ha de tener a lo mejor Unos 2, 3 No se 4 Hablo de nuevas versiones No de viejas versiones Tanto al Minecraft competitivo Porque hay algo que Tipo si tengo que admitir De que la gente Del Minecraft competitivo Es como que Se pelean con la nada O sea Como que Por lo menos en TikTok Lo que veo Sobre el Minecraft competitivo Son gente Diciendo Ahora van a venir Los fans de sprint Que creen que es buenísimo Y que es mejor que todo el mundo No amigo Nadie dice eso Literalmente nadie O sea Estas literalmente Respondiéndole a tu cerebro Si eso es si Pasa mucho Que los morros Se ponen a pelear Con la nada Cabrón Pero a ver Hay veces en las que Si tienen un punto Los que se ponen a pelear Con la nada Porque si hay Cosas con las que Parece que pelean con la nada Pero si es algo Porque hay algo Hay gente que defiende sprint O sea Obvio Si los hay Los sigue habiendo Y gente que me defiende a mi A mi en TikTok Me arroban Y me mencionan en comentarios El mejor es no se quien ¿Conoces a que si yo? Y yo así de Wey no me defiende No me metas ahí No quiero que me mencionen Pero no se que onda Y al final se termina creando Un ambiente tóxico Que aleja a nuevas personas De probar ese nicho Pero es que por favor Hablando de A ver Las aleja Pero también puede Atraer a muchísimas Porque muchos que conocen Sprint Por subir videos de Otras cosas Que no sea Minecraft competitivo Ven y dicen ¿A poco hay sprint competitivo En Minecraft? ¿A poco hay competitivo en Minecraft? ¿A poco hay PvP? ¿Quién hace PvP? ¿Quién es el mejor? Hay mucha gente que la atrae Y hay muy poca O sea La gente a la que espantas Es a la que ya está En la comunidad No nueva No hay nueva gente que diga Ay no No quiero estar porque son tóxicos Es muy poca gente La que va a decir eso Lo más seguro es que si Ven toxicidad y desmadre En una comunidad Quieras entrar Al menos averiguar que hay Y a saber que hay No hacerte full competitivo Del lado de los streamers Bro Está bien Está feo que nunca le hayan Parado bowl a la comunidad PvP Y que muchos de ellos Incluso se han burlado El sistema de la 1-9 Y sé que puede generar bronca Pero estar spameando Una y otra vez Que eres malo Coldick te gana No sabes de copipío Tier 5 Etcétera Etcétera Al final vas a hacer Que esa persona se aleje más ¿Sabes? Y no solo eso Sino que hará que no quieran saber Nada más de las representaciones De esa comunidad Como puede ser Coldick, Chrono, Hot Twin, etc Y es que estoy seguro Que la razón por la que a ellos No les gusta el PvP No es por el sistema en sí Sino por el ambiente de la comunidad Y es que bro Es que Fíjense que cagado Fíjense que cagado esto Lo que no les gusta A muchos creadores No nos gustan muchos creadores De contenido del ámbito negativo Del Minecraft PvP Es por la comunidad Y la toxicidad ¿Sabes quiénes hacen La comunidad tóxica? Los morros La audiencia ¿Sabes cuántos años tienen? No creo Te lo juro wey No creo que alguien Mayor de 18 años Se ponga a discutir O a pelear Este tipo de pendejadas Y a comentar TikToks Y a comentar videos No ¿Hay gente pendeja Mayor de 18 años Que reacciona a esta clase de videos Y se tarda media hora En dar un punto de vista? Sí Lo habemos Pero no gente que se pone A comentar Y a pelear Y a discutir Mayores de 18 O lo dudo Igual y sí lo hay Pero no creo ¿Sabes? Normalmente son muy morros Los que se ponen a pelear Y como ¿Por qué te molestaría O enojaría Lo de un comentario De un morrillo de 15 años? Que ten en cuenta Que ese morro de 15 años Su mundo en ese momento De 15 años Son los juegos Y si su juego favorito Es Minecraft Y el PvP Pues su mundo Es el Minecraft PvP Bro yo te defiendo Yo te defiendo en TikTok Gracias Charlo Gracias hermanito Defiéndeme bien cabrón La gente menor A 18 usa internet No deberían cabrón La neta no deberían Parecen medio autistas Discutiendo y espameando Quién es el mejor jugador de PvP Y es que creo que hay más personas Diciendo Spring es el mejor jugador de Minecraft Dentro de la comunidad de PvP Que fuera de ellos Tampoco está bonito Que anden desprestigiando El trabajo y esfuerzo De toda una generación De jugadores Ya que si no fuera por ellos No habría ninguna comunidad de PvP En primer lugar Si wey Eso es muy importante cabrón Gracias a un chingo De creadores de contenido Por ejemplo En este caso Puso a Marky O sea Los más grandes De cada comunidad Fueron Fundamentalisísísísísimos Para la competitividad Marky Es súper fundamental Para toda la comunidad de UHC O sea Todo lo de UHC De habla hispana Muchos le deben A Marky Algo A Steampy La mayoría le debemos Algo O sea Y así por ejemplo Te vas en el ámbito De Bedwars A Kubo y a Chifrit Sin Kubo y Chifrit La comunidad de habla hispana En Bedwars sería Completamente otra O sea Sin Kubo y Chifrit A ver Kubo no es tan competitivo No es de tryharder Y todo eso Pero le da mucho alcance A la modalidad Mucho más del que le da Chifrit Pero Chifrit también le da mucho alcance Y le da alcance A lo competitivo más A lo tryhard Y a eso Que es mucho De nada Gracias Kubo Si Lugar Por Dios Es este video hermano Es frío no está ni en los Ni en los mejores Doscientos de Manga Incluso en Suprime Cuando jugaban Los internacionales Güey ¿Por qué no le subió El volumen a su micro? Se escucha muy bajito Yo le dejo una lamidita De huevos a Kubo Ay chichichi Yo también Yo también Yo les debo Dodge Y los de la elite ¿Y tú qué hiciste Güey? Nada papá Yo no hice nada Yo nada más llegué a la comunidad Me senté Vi a los creadores de contenido Poligamer Todavía no conocía a Walkie Lopan Hippo Bray Veía a lo lejos a Vegeta Que estaba subiendo Skywars En 2014 Veía a lo lejos Que estaba Willyrex Subiendo Skywars Y dije Vamos a formar Un puto imperio de Skywars De la comunidad habla hispana Y me ganó Walkie O sea no hice nada hermano El tipo representaba ARG con Tinchoplay Porque sencillamente ARG y toda LATAM No tenía nivel Solamente México Y eso es mucho decir Sprint nunca ha sido talla mundial Las que dicen lo contrario Sencillamente no han tocado Un UHC Ni un practice En todas sus vidas Y hablando desde el lado De la comunidad La verdad Pero no entendió ¿Estuvo mal el comentario? ¿Está desubicado el comentario? ¿O nada más Está muy rata el comentario? No entendí ¿Qué enfoque le quiso dar? Supongo de que es una rata ¿No? O sea este comentario Lo hizo porque es muy rata Pero a ver Si quieren un punto de vista Y que te lo desenglosen bien Y le dices rata Es como bro Que a ver no sé Si esté bien o mal Porque yo no soy A ver yo nunca consideré Sprint Ni bueno ni malo La cosa es que Yo nunca lo consideré A un nivel de PvP Nunca lo pude calificar Porque el UHC A mí no me llamaba La atención en ese entonces El mejor es a Kim Craft El mejor es a Kim Craft Joder güey La Kim Al lado de la comunidad La verdad es que Streamers y creadores de contenido Son en parte los culpables De esa domesticidad Sobre todo el circo Que se montaron en Norteamérica Y eso no me la rara Diecisiete Dieciocho Esto es dos mil veinte Veintiuno Veintidós Lo de Dream y Tecnoblade Y si el circo que se montaron No nada más los gringos Todo mundo Pensando que El mejor en su momento Era en PvP ¿Quién? Versailles Y no lo era Era hacker No pero es que antes Era mejor El mejor ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de Dreamer 420? ¿Quién me digas? Baby Marcel ¿Quién me digas? ¿Sabes? Como que está combinando cosas También el hecho de nunca Invitar a eventos Y a ver Una cosa Tecnoblade Si era el mejor en Skywars No el mejor en PvP Pero si era el mejor en Skywars En 2014 y 15 Y creo que 16 Y el mejor en Bedwars 16, 17, 18 O sea No es mame de que Tecnoblade era bueno No era tan bueno Ya en los últimos momentos Porque lo mismo Le cambió la vida O sea El creador de contenido Número uno de PvP Creo que era él Y le cambió la vida Chingo de dinero Chingo de fama Chingo de tal Pues ya Obviamente Tus intereses cambian Ya no quieres Estar 4 horas sentado Jugando a Minecraft Ya quieres a lo mejor Buscar un negocio Buscar una casa Buscar un carro Buscar lo que sea Y aparte Nosotros nos dimos cuenta Mucho después Pero Tecnoblade Tenía cáncer Y tenía que hacer Muchas cosas En su vida personal Referente al cáncer Por lo tanto Tecnoblade No está exento De que haya sido El mejor de PvP Muy posiblemente Fue el cabrón Que representó A nivel masa Más el PvP No que fue el mejor Pero lo representó Más Porque hizo más impacto Nos vemos Chalo Cuídate Pero la verdad Es que esas cosas Se verán con el tiempo Cuando venga yo Juegar en Jornal Rand 2 A querer nerfear a Rich Él si no es tonto Tendrá que explicarle Las razones De por qué Él no debería ser Renfeado Pero en retrospectiva Es increíble ver Como el competitivo De Minecraft Se está convirtiendo Poco a poco En un competitivo real Donde el nivel de la gente Se basa en cómo ¿Por qué el wey Que acaba de Humillar a Shadow Ni va a un FPS Alguien me lo explica En un PvP de mierda Lagueado como la pinga Mientras un montón De mataos Se ven pensando Que están viendo Algo que define Algo Y yo no niego Que sea divertido verlo Pero más divertido Es ver hasta dónde Puede llegar el sesgo De una comunidad Y también la cantidad De horas que cree Chocos que se necesitan Para saber dar Un puto crítico Y es que Dios Es increíble Que estos pseudo jugadores No se den el tiempo De aprender Lo puto básico El jodido Güey El morro Es que a ver Para ti es muy básico Para mí Es muy básico Pero no para todos Es básico El saber dar un crítico En el momento adecuado Y menos en las nuevas versiones O sea En nuevas versiones Es más difícil Creo yo Aprender a jugar Creo yo Porque hay más cosas Camela 1.8 Es spamear clics Es más sencillo De aprender No sé si es más sencillo De perdurar en un buen nivel No lo sé Pero de aprender Cabrón Si no juegas Minecraft Y nunca lo has jugado O lo has jugado Y tienes 50 horas de juego Dar un crítico Se te puede complicar Y es normal O sea No veo el por qué Gente No lo tenga que saber A la de a huevo Güey Segundo jugadores No se den el tiempo De aprender lo puto básico El jodido Suarin Que lleva poco más de un mes Jugando Minecraft MVP Ya le puede ganar a Serpia Que es un puto equivalente a Fárpado O sea Literalmente Todo el supuesto problema De invitar pros a la serie Se podría arreglar Si tan solo se dieran el tiempo De dejar de tantas mamadas Y reculeces Y andar contando las horas Como un huevón Y puto jugar Cabezas de verga Fua Se las redijo chabón Fua Se las redijo chabón Y andar contando las horas Como un huevón Y puto jugar Cabezas de verga Joda 10k de horas 20k de horas 30k de horas 100 horas 100 horas 100 putas horas Juguando a todo el Trim Trinjard Saca solo 100 horas Juguando a Minecraft Fue déjense de joder Verga No es tan difícil de entender Carajo Literalmente yo a los 13 años Viendo como juega el ring Y me di cuenta O sea De verdad crees que Así se ven 40k de horas Juguando a Minecraft Ni siquiera yo teniendo Solo 500 Juguas así Pero así de mal No entendí muy bien Su punto Se me metió una vieja Una vieja Por el culo Creo que realmente Nadie se puede quejar De lo que se está Pasando en la comunidad De Minecraft PvP Prácticamente está reviviendo Y más personas Se están alistando Para jugar las nuevas versiones Se podría decir Que ganó el PvP Aunque obviamente Estarán siempre las personas Que se enojarán Porque su nicho Y la exclusividad Que proporcionaba Ser un jugador De la 1.9 Se les ve comprometida Pero bueno Que más va Al menos no andan discutiendo En Twitter Wey what Wey what Wey what Wey what Wey what No entendí muy bien El punto wey O sea En conclusión El PvP ganó Estuvo bien La cosa es que A ver no entiendo O sea No entiendo este Este último enojo Wey De que da igual las horas O sea Si te pones a jugar 100 horas Es equivalente A que te pongas a jugar 10.000 horas Bueno ok Si nunca has jugado Minecraft Y necesitas 100 horas Para un evento Que está dentro de Una semana Tienes exactamente Que jugar 10 13 horas al día 12 horas al día Vas a jugar 12 horas al día Sabes Obvio wey Obvio Obvio que hay Un desigual Sabes O sea No puedes No se wey No se wey Wey pero fue gran video Como siempre les digo Los videos que te hacen dar opiniones Y ponerte a pensar Son buenos videos hermano Independientemente De la Del punto de vista Que tengan Que a ver Yo igual voy a estar siempre Viendo los puntos de vista Si concuerdo con alguno O no Y dando mi punto de vista Así que Bueno Ojalá el PvP De 1.20 Reviva Ojalá Ojalá el PvP en general Reviva Y ojalá la gente Que estuvimos en el En la 1.8 Desde el 2014 Cabrón No se olviden de 1 papá Porque luego Veo Que Ahora le dan mucho mérito A los creadores de contenido actuales O a los youtubers de PvP actuales Les dan mucho mérito O bueno no mérito Sino reconocimiento De que son Los causantes De que todo esto Este así Wey Habemos muchos Que fuimos Pilares importantes No les voy a decir Yo fui el pilar Más importante No wey Pero Sabemos perfectamente Quienes son Los que Los que fueron Pilares importantes Para que todo esto crezca Hay mucha gente Muy importante